Bueno, paso ahora a presentaros a Carlos Longarela. Carlos es desarrollador backend desde finales de los años 90. Comenzó con ASP, pero pronto le convencieron las bondades de PHP. Reconoce que WordPress es base para la mayoría de sus desarrollos. El título de su charla es Mi Timeline Programando desde el Notepad a la Nube. Os dejo con él. Hola, hola a todos. Gracias. Como dijo Lua, mi nombre es Carlos Longarela. Y lo que os voy a contar es mi ciclo desde que empecé a desarrollar, a programar, lo que hacía antes, cómo lo hacía antes y más o menos cómo ha ido evolucionando, cómo lo hago ahora. Ahora, como indica el título, empecé a finales de los 90 con el blog de notas, con el notepad, literalmente. No es una frase decir tal, pero grabábamos con este blog de notas que era simplemente el fondo blanco con el texto negro ese que veis. Más de uno aquí quizá lo haya utilizado en aquellos años y no teníamos ninguna ayuda, no teníamos nada como en la actualidad. Entonces vamos a ir viendo estos cambios desde aquella época hasta lo que se hace ahora o como lo hago yo en mi caso. Es decir, cada uno tendrá su propio flujo de trabajo. Ahora la evolución es que tenemos todo esto y muchísimo más que esto. Tenemos diversas librerías, utilizamos PHP, jQuery, HTML, tenemos Ansible, Engines, bueno, tenemos multitud de herramientas y de tecnologías. Algunos timelines de nuestras líneas de tiempo han cambiado a lo largo de los años, tanto en la programación como personalmente. Tenemos, por ejemplo, este señor que tenéis aquí, que no sé si alguno os suena, pero ha estado en la charla anterior, ha cambiado un poco su timeline. Tenemos este otro, por ejemplo, aquí en esta silla tan años 90, que seguro que también lo conocéis, de ayuda a Wordpress. Igual que estos dos, también tenemos este niño de aquí, que bueno, ha cambiado. En este caso ya no sé si a mejor o a peor, pero bueno, soy yo. Bien, vamos a ver un poco, intentaré apurar, sobre todo no pararme en las diferentes tecnologías, en las diferentes partes, porque como son bastantes diapositivas, si no, al final tendré que apurar muchísimo o quedará la mitad, por decir. Vamos a intentar ver todas estas tecnologías y todas estas partes. Comenzamos con la parte de servidor web. Aquí a la izquierda de todo veis esta pantalla de Windows. Perdón, tenemos esto para señalar. Esto es el IIS, que es un servidor web en Windows, que es con lo que trabajábamos inicialmente. Después tenemos Apache, Nginx y el flujo de trabajo ha sido, a finales de los 90 trabajábamos con IIS, en un servidor interno en red, trabajando sobre un Windows NT 4 en aquella época. Después seguimos trabajando sobre Windows, con la tecnología de Windows NT y Windows 2000, pero ya trabajamos sobre un Apache, que quizá os suene un poco más. Evolucionamos, ese Apache en vez de estar en Windows, lo llevamos a su entorno más natural, que era Debian. Después empezamos a trabajar ese Apache sobre FreeBSD y posteriormente ya Nginx sobre FreeBSD y actualmente con lo que suelo trabajar o con los hostings o si son servidores dedicados, suelen ser combinaciones de Nginx y Apache sobre Ubuntu. Que el último sea Ubuntu no quiere decir que sea mejor que Debian o mejor que FreeBSD tal, simplemente ha ido cambiando por diferentes motivos. No es mejor esta tecnología que la otra o Apache mejor que Nginx o viceversa. Son distintas tecnologías. Bien, bases de datos. En cuanto a las bases de datos, aunque os pueda extrañar, inicialmente trabajábamos en la web con una base de datos Access. Trabajábamos con unos Access y nos conectábamos mediante ODBC. Después ya hicimos el gran cambio y pasamos a un SQL Server. Ya era una base de datos en condiciones. Ya se podía hacer algo más que con esta base de datos de escritorio. Y la evolución siguiente fue pasar a MySQL y variantes ahora mismo como MariaDB, Percona, etc. Las bases de datos, bueno, aquí se han movido un poquito las flechas, pero bueno, os las imagináis un poquito más abajo y ya está. Empezamos lo que os había contado, Access, nos conectábamos con ODBC, SQL Server, MySQL y variantes de MySQL Server. Para administrar las bases de datos, claro, desde WordPress, acceda a la base de datos y nos olvidamos del resto. Si queremos nosotros hacer cambios a mano, tenemos que administrar cualquier cosa, seguro que a la mayoría os suena PHP MyAdmin. Es una aplicación web que, si trabajáis con un servidor de hosting, la mayoría o casi diría que casi el 100% tiene el PHP MyAdmin. Después tenemos otra que suelo utilizar bastante, que es Adminer, porque la ventaja o la diferencia con el PHP MyAdmin es que es un único archivo PHP. Si no tienes acceso a su panel de control, el cliente no te lo da, lo que sea, tú subes ese archivo a su WordPress, a su directorio, al que queráis, entráis en la dirección que le hayáis puesto al Adminer y tenéis un gestor de base de datos con un solo archivo. Es rápido, incluso en algunas ocasiones me ha salvado que no funcionaba bien el PHP MyAdmin, daba algunos problemas y el Adminer funcionaba bien. Es otra opción, simplemente. Y aparte podemos administrar la base de datos sin ser con aplicaciones web, sino con aplicaciones de escritorio. Cuando queremos ya tunear un poco más la base de datos, crear determinadas consultas, ver rendimientos, ver más cosas a las que no llega el PHP MyAdmin o el Adminer, pues tenemos diferentes programas de escritorio. En mi caso utilizo GDSQL y el MySQL Workbench, según para cada ocasión. Por cierto, esta presentación después se colgará y hay enlaces al final de todas las cosas, con lo cual no os hace falta copiar ahora, si os interesa alguna de estas cosas. La mayoría de las veces no tenemos un acceso directo a la base de datos porque el hosting no nos da el acceso directo desde nuestro escritorio a la base de datos. Solo se puede desde el servidor web. Bueno, para eso hay algo que se llama SSH Tunnel, que lo que hacemos es conectarnos, cualquiera de estos dos programas, por ejemplo, lo permiten, desde el programa de base de datos de escritorio nos conectamos por SSH al servidor web y desde el servidor web se conecta la base de datos. Estamos haciendo un túnel. Nos conectamos a un lado y desde ese lado al otro. Nos estamos saltando, entre comillas, esa restricción. ¿Cambios en el HTML? ¿De cuándo empezamos ahora? Bueno, muchísimos. Cambió la especificación HTML, igual que en los demás lenguajes, pero en cuanto a la programación tenemos cosas ahora como, por ejemplo, enmet. No sé si lo conocéis, pero podéis escribir con unas determinadas abreviaturas. En este caso, bueno, aquí no se lee mucho, lo veréis después en la presentación. He puesto div.cl-workcamp y eso me crea un div con una clase clworkcamp. Si después pongo un símbolo mayor que p, pues me crea un p, un asterisco 3 y me queda todo. Es decir, puedo escribir una línea y con esa línea crearme una estructura completa de a lo mejor la página entera. Entonces, nos ha abreviado muchísimo la forma de escribir nuestro HTML, que antes teníamos que picar a mano todo, todo, y ahora tenemos estas abreviaciones. Aparte, tenemos servicios web, como en este caso CodePen, en el que desde ahí podemos escribir el HTML, el CSS, el JavaScript directamente, o incluso utilizar librerías como jQuery, para CSS, LES, SAS y todo eso, nos lo va a compilar, nos va a crear y nos muestra el resultado abajo. Con lo cual, lo que antes, cuando teníamos que hacer una prueba, nos teníamos que crear un HTML en nuestro escritorio, guardarlo, hacerle los cambios y ver cómo quedaba, ahora lo podemos hacer directamente, en vivo o en directo, desde una página web. En este caso CodePen, hay varias alternativas. Son muy útiles para hacer pruebas. Y aparte de esto que acabamos de ver, también tenemos las pruebas editando directamente el HTML desde el navegador, la consola. La consola, en este caso, del Chrome, del Firefox, de Opera, de cualquiera de los navegadores modernos. Aquí estamos viendo la página del país y vemos las noticias sobre esta WordCamp, que es a nivel mundial, bueno, todo lo que veis aquí, que en realidad es la página web directamente y yo estoy editando el HTML ahí y viéndolo en directo, sobre la propia página web. No necesitamos, como antes, guardar el HTML, verlo en local, a ver las pruebas. Podemos editar el resultado para ver cómo quedaría. Esto en cuanto al HTML. CSS y JavaScript, bueno, un mundo ha evolucionado. Podéis ver aquí a la derecha esta página, supongo que suena un poco, hace unos cuantos años, y esta otra página de aquí. Ha cambiado totalmente de cómo eran antes, de cómo eran ahora. Antes las páginas eran así, ahora son de otro estilo. ¿Qué hacíamos en los 90? Utilizábamos Vanilla JavaScript, o Vanilla JavaScript, no sé si sabéis lo que es. ¿Quién no sabe lo que es Vanilla JavaScript? Bien, como volveré a hablar después de Vanilla JavaScript, lo cuento un poco más después. CSS, por lo menos en mi caso, seguramente se utilizaría más avanzado, pero en mi caso se limitaba a hacer en los enlaces un hover, y entonces te cambiaba el color, y era muy bonito. Pasabas por encima de un enlace y cambia el color. Utilizar color y font family, poco más, era el CSS que utilizábamos de aquella, y ya era un avance increíble. En cuanto a debug, para JavaScript, por ejemplo, utilizábamos los alert. Alert aquí, a ver si llega hasta aquí, si se está ejecutando. Entonces le dabas a actualizar la página, y te saltaba ahí una ventanita, ya sé que esto, y seguías probando cosas, hasta ver dónde estaba el fallo. Ese era el debug que utilizábamos en los 90, a principios de los 2000. En cuanto al CSS para debug, pues esto de aquí abajo. ¿Dónde está esta tabla? Le poníamos border, un pixel solid red, y entonces veíamos dónde estaba eso. Y ahora ponemos otra con un pixel dotted green, y entonces lo veíamos con puntitos en verde. Y ahora esto, y entonces con todo eso, íbamos viendo un poco. Esto es lo que hacíamos en cuanto a debug de JavaScript, y de CSS. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora tenemos librerías, que supongo que a la mayoría os sonará, por ejemplo, jQuery, Backbone, Thickbox, no sé si os suenan estas librerías, pero por defecto están todas en WordPress, se pueden utilizar ya directamente. Tenemos otras como Zepto, que viene a ser como un jQuery un poco más reducido, más liviano, y Vanilla JavaScript, que es lo que os hablaba antes. Vanilla JavaScript es la principal, y hay que seguirla utilizando. Al final de todo tenéis los enlaces, y tenéis el enlace a la web de Vanilla JavaScript, que es un poco una web de coña. Vanilla JavaScript es el JavaScript sin nada. De hecho, si le dais a descargar, os dirá que ocupa cero. Es lo que tienen todos los navegadores, es decir, es el JavaScript a pelo, que rinde muchísimo mejor que el DayQuery, que cualquier otra librería. Claro, nos da más trabajo hacerlo, pero si se puede, debería de utilizarse en lo posible JavaScript sin nada. Tenemos también les SAS, SCSS, que son precompiladores de CSS, que lo que hacen es que podemos utilizar variables de nuestro CSS, funciones, una serie de cosas de programación que no nos brinda directamente el CSS. Cuando nosotros utilizamos todas esas funciones, variables, por ejemplo, definimos color rojo y le ponemos el estilo RGB de nuestro color, o el RGBA, el que queramos. Cuando eso después lo guardamos, si utilizamos esa variable en 50 sitios de nuestras hojas de estilo, nos va a cambiar todo eso por el propio valor. ¿Cómo se pasan estos lenguajes precompilados al propio CSS? Los propios editores nos lo dejan hacer, o tenemos tecnologías como Gulp, Grump, Webpack, que sirven para eso y para muchas otras más cosas. Para que, por ejemplo, escribamos una propiedad CSS, y que sea algo nuevo, y nos la haga compatible con todos los navegadores, nos ponga los prefijos, que nos comprima ese CSS final, que concatene los JavaScript, que comprima JavaScript, es decir, multitud de cosas las podemos hacer directamente con cualquiera de esos. En cuanto a mejora de tecnologías, de lo que hablábamos antes, tenemos la Developer Tools, que son las herramientas de desarrollo que traen todos los navegadores actualmente, y en JavaScript, si antes hacíamos alert, ahora tenemos console log. Evidentemente tenemos muchísimas más mejoras, y no es lo que utilizamos para debug. Pero una de las mejoras es esto, que nos va mostrando mensajes en la consola de nuestro navegador, y no nos salta una ventanita aquí en el medio, y parándonos todo, como hacía antes el alert. Bueno, y lo sigue haciendo, alert sigue funcionando. Podemos, lo que os contaba antes, podemos comprimir el JavaScript, compilar CSS, etcétera, y entre todas estas cosas, en esta imagen no se ve muy bien, lo podréis ver después, el que le interese en la presentación. Aquí tengo mi editor abierto, y tengo abierto un archivo JavaScript, que en el momento que le doy a guardar, o me muevo para otra ventana, lo guarda solo, y está aquí abajo, Gulp, en este caso, está comprobando que ese archivo cambie, tan pronto lo guardo, crea el archivo minimizado, optimizado, etcétera. ¿Cómo optimizar el JavaScript? ¿Hacer debug? Bueno, pues la consola. La consola de JavaScript, en este caso, vemos la página web, la estamos viendo en el formato del iPad, estamos viendo las reglas, las estoy mostrando, estamos viendo aquí todos los keyframes, según se va ejecutando cada una de las cosas, incluso le cambiamos la posición, el geoposicionamiento, le estamos diciendo que la estamos viendo desde Nueva York, por ejemplo, le podemos cambiar lo que queramos, y la posición. En este caso, perdón, la página web no hace nada, pero podía ser que según la movamos, haga diferentes efectos en la página, pues para los dispositivos móviles, todo eso lo podemos hacer desde la consola, lo podemos mover gráficamente aquí, si abrís la consola y vais a esta parte, bueno, todas estas maravillas, nos las brindan ahora directamente los navegadores. Lenguaje de programación, PHP, actualmente, es lo que utilizo, programación en el servidor, únicamente, cuando empecé, ASP, que eran, perdón, que se me ha ido la diapositiva, ASP, que es una tecnología de Windows, páginas activas de servidor, Active Server Page, también utilizaba Visual Basic, y lo compilábamos a una DLL, y entonces después llamábamos desde la ASP a ese DLL, es decir, para ofuscar el código, para que no se viera, bueno, era una época en que la web se veía de una manera totalmente distinta a la actual, algo de Java nos tocó hacer por algún proyecto de donde trabajábamos, y empezábamos con PHP versiones 4.0 algo en aquella época. El debug, lo que hablábamos antes, es decir, ver lo que está sucediendo en nuestra aplicación, hacíamos un print, aquí, ¿dónde estás? Aquí, o si eso se nos pasaba porque se quedó ejecutando diferentes partes, hacíamos un DAI, DAI, paramos, sé que ha llegado hasta aquí, algo muy, muy básico. Actualmente trabajamos con PHP 7, rama 7 algo, 7.2 es la actual, es una de las más rápidas que hay, 7.3 saldrá a finales de este año, sobre diciembre se calcula, diferentes tecnologías y formas de PHP, desde en consola, desde CGI, hasta FPM, Fast Process Manager, tenemos diferentes sabores, podríamos decir, de PHP, según si se ejecuta desde Apache, como un proceso aparte en un puerto, etc. Y multitud de herramientas como PHP, CS, PHP Code Sniffer, que nos permite cosas como, integrado directamente en nuestro editor, que nos esté mirando la calidad del código, y nos avise de unos determinados estándares, si no los cumplimos. En este caso, estoy trabajando con PHP, CS, integrado en el editor, y con los estándares de WordPress, que WordPress tiene unos estándares para PHP, para CSS, y para HTML, perdón. Y en este caso me está diciendo, aquí no se ve, pero bueno, aparece subrayado en rojo, porque hay un fallo, y me dice que espera un espacio, después del paréntesis de apertura, y que ha encontrado cero. Me está avisando directamente, voy aquí, le añado un espacio, y esto ya cumple los estándares. No va a cambiar nada, pero estoy haciendo un código, que cualquier otro desarrollador, que cumpla los estándares, lo va a ver muy bien a primera vista. Y si todos trabajamos, en base a esos estándares, estaremos mejorando muchísimo el código. El debug, del que hablábamos antes, tenemos ahora herramientas, como el Xdebug, que instalamos en el servidor, en nuestro servidor normalmente de desarrollo, que suele ser local, y desde ahí, vamos ejecutando paso a paso, vamos viendo lo que hace en cada momento, nuestro WordPress, por dónde va pasando, y todos los valores que tiene. En este caso, aquí tengo un punto de interrupción, en la línea 301, y tenemos la variable de query, y aquí a la izquierda estoy viendo, todos los valores que tiene esta variable, que podemos desplegar, podemos cambiar los valores, es decir, podemos hacer auténticas maravillas, cuando antes lo que hacíamos era un print, un eco y poco más. Esto es lo que ha evolucionado en nuestra línea de tiempo, en cuanto a la programación en lenguaje de servidor. Control de código fuente. En aquella época trabajábamos en una carpeta compartida, en el servidor, todos teníamos acceso a esa carpeta, y trabajábamos todos sobre la misma carpeta, no sobre copias locales. ¿Qué pasa? Como trabajábamos varios a la vez, pues a lo mejor estábamos pisándonos el archivo. Entonces, el primer control de código fuente era grito pelado. ¿Quién tiene el archivo? Está abierto. Soy yo. No. Después decidimos comentar los archivos. Esto es ASP, cuando veis estos tags, los comentarios es con esta apóstrofe, y decidimos ponerle el nombre y la fecha de la persona que había cambiado el archivo. En este caso, ¿qué años aquellos? Ampersand, net tilde, punto y coma, porque tampoco funcionaba muy bien el UTF-8 en aquella época. Bien, esto estuvo muy bien como control de código fuente cuando lo implementamos en el trabajo, pero solo había una persona que lo escribía. Todos los demás programábamos y no hacíamos nada de esto. Entonces, todos los archivos acababan teniendo el mismo nombre de la persona. Parecía que los modificaba a todos, aunque no era así. Con lo cual, esto no funcionó. Hoy en día tenemos, perdón, que me lo volví a pasar, tenemos diferentes programas para control de código fuente. Yo empecé utilizando Mercurial. Me pasé a Git, que es lo que se utiliza actualmente la gran mayoría de la gente. Y tenemos repositorios centrales para nuestro código, gratuitos, donde podemos subir todo nuestro código, llevar un control, como GitHub, Bitbucket, GitLab, son quizás los tres principales. Os recomiendo el primero, si vuestro proyecto es open source, y los otros dos, si tenéis proyectos privados con clientes, no tenéis que pagar por ellos, podéis tenerlos en cualquiera de los otros. Esta integración de Git la tenemos en el editor, y desde el propio editor vamos viendo todos los cambios, lo que se hizo en cada momento, lo que hizo cada persona, desde dónde. Yo, por ejemplo, a lo mejor estoy trabajando yo solo con el archivo, pero trabajo en el ordenador fijo, en el portátil, y entonces también veo en cada posición. Auténticas maravillas podemos hacer con esto. Tenemos programas, aparte de la línea de consola y de la integración con el editor, programas gráficos, como en este caso, Softree, que es de la misma empresa de Bitbucket. Y el desarrollo local. Nosotros, cuando desarrollamos para WordPress, podemos desarrollar directamente sobre la web, un gran error, o en local, y después irlo pasando para afuera. Bien, empezamos con máquinas, bueno, con un desarrollo directamente sobre el servidor, después sobre Máquinas en FreeBSD, y montábamos la carpeta en Samba, entonces trabajamos todos sobre esa misma carpeta. Después empezamos con las máquinas locales, Microsoft Virtual PC, y VMWare. Actualmente, para las máquinas locales, solemos utilizar VirtualBox, el aprovisionamiento lo hacemos con Ansible, la gestión de máquinas virtuales con Bagrand, y los entornos de WordPress con VVV, VirtualBarryBagrands, y paneles de control como 3Vs, Dashboard. Todo esto tenéis después los enlaces al final. Ahora, lo que utilizo es Local by Flywheel. Es como el anterior que acabamos de ver, el de 3Vs, pero me ha dado una serie de problemas en el anterior, he visto que a bastante gente le da esos mismos problemas, y ahora los desarrollos los suelo hacer con esto en local. El editor, como os decía, bloc de notas, pasamos una época muy, muy corta de front page, que nos hizo un tremendo desastre, y lo dejamos. Empezamos con el Visual Studio 97, que aquello ya fue la panacea, una auténtica maravilla, porque te ponía colores en el código, y hacía muchas más cosas. Después Eclipse, y en Eclipse ya tenía configurado mi entorno de maravilla, hacía también de todo, pero era muy pesado. Entonces empecé a probar editores como el Sublime Test, y Atom Brackets, en Brackets me paré bastante tiempo, lo utilicé bastante, Brackets, y ahora le volví a dar otra oportunidad a Visual Studio Code, que lo probé en sus inicios, no me convenció, pero ha evolucionado una borrada, y ya hace casi un año que utilizo esto, como veis podéis tener, bueno, nos cuento todo lo que podéis configurar en el Visual Studio Code. En la nube, Cloud 9, podemos editar el código, esto es una página web, donde tenemos un editor online, y podemos editar nuestro código, todo nuestro código directamente desde una página web, desde cualquier entorno. Si además todo esto lo vamos juntando con el anterior, con JIT, y vamos sincronizando toda la nube, podemos estar trabajando todo desde un navegador. Tenemos otros como código, desde donde podemos lanzar directamente un WordPress, editar su código fuente, y hacer todo esto, como veis, en un navegador, esto es un navegador web, es un Chrome. Para pasar nuestros desarrollos locales, intentaría apurar un poco más, porque ya estoy casi sin tiempo, de desarrollos locales a live, es decir, a lo que tiene que ver, al final, lo que tiene que estar público, utilizábamos el FTP, era lo único que había. Pero bueno, nos podían pasar cosas como estas, que 39 años decía que le quedaba de su vida, al final le quedaba algo menos. Actualmente, utilizamos el FTP, se sigue utilizando, pero bueno, sería quizá lo más sencillo de todo. Tenemos JIT, como hablábamos antes, podemos tener nuestro desarrollo local, y enviarlo directamente al servidor, donde también tengamos JIT, entonces ya queda publicado. Podemos publicarlo con Ansible, con directamente una receta como esta, donde ejecutamos un código, y ya nos lo suba al servidor, con herramientas como Local to Live, de Manager WP, que nos permite subir ese código, o bajarlo directamente a una web live, o herramientas de este tipo, en este caso Svadi, que podemos configurarle cosas como esta, como en el momento que yo envío un comando JIT, y publico mi versión, entonces súbeme todo este código al repositorio, envíame un mensaje al Slack, en caso de que falle, hace esto, bueno, podemos hacer miles de cosas. Bien, tenéis todos los enlaces aquí al final, ahora nos queda la parte de mantenimiento WordPress, pero ya estoy fuera de tiempo, entonces vemos que tenemos muchas herramientas para hacer el mantenimiento, la que WP remote, infinito WP, podemos hacerlo con tareas desde nuestro servidor Chrome, desde MOSS, que es una especie de SSH, o trabaja sobre SSH, WP CLI, que ya se habló en alguna charla hoy sobre esto, Manage WP, etc. Y herramientas de comunicación, nada, lo que utilizábamos antes, que era el mail, el ICQ, no sé si a alguien le suena, el messenger, y el voice over the air, es decir, a grito pelado el jefe, te gritaba desde el lado, y te decía, eh, bueno, esto funcionaba, funcionaba porque era lo que había. Ahora tenemos herramientas más sofisticadas, como en este caso el Slack, aquí tenemos una reunión de algo relativo a WordPress, donde veis que están ahí conectadas, pues 15 personas, y muchas más herramientas, como veis aquí a la izquierda, que podemos integrar todas e interactuar entre ellas, que cuando pase esto, nos envíe un mensaje a nuestro Slack, de que la web está caída, al Telegram nos avisa directamente, bueno, podemos integrar mil cosas. Y el bonus track lo vamos a dejar, porque como es bonus track, paramos, era simplemente la música, yo para todas las herramientas que hago, trabajo siempre con música, lo que teníamos antes, las cosas que tenemos ahora. Y aquí vemos cuatro páginas, con lo que os contaba antes, con todos los enlaces de todo esto que hemos contado. Eso es todo, gracias. No sé si, no sé si queda tiempo para preguntas, no. Bueno, dicen que hay tiempo para alguna pregunta, así que. Solo los de la mitad de abajo. Sí. Carlos, bueno, enhorabuena, me ha encantado la charla que has dado. Una duda. ¿Habéis encontrado alguna solución de el control de versiones para bases de datos? O sea, si existe algo. Ahí estamos pillados. Sí, el no, es que no lo conozco. No sé si existe algo y no. he respondido rápido, ¿no? ¿Queréis una pregunta más? Corta, una pregunta cortita. ¿No? En la línea de lo que estaban comentando, de tema versionado, bases de datos, es un problema común, creo yo, en toda la plataforma. No conoces ninguna herramienta que nos ayude a esto, por ejemplo, antes expusiste alguna que hay en la nube para poder editar código, para poder gestionar el versionado con Git u otras plataformas. Yo conozco una herramienta que se llama Divop que está hecha en España. ¿Perdón? Divop. D-E-E-V-O-P. Es compatible con Wordpress, con Joomla y con más CMS ahora. Te permite tener tus tres estados de la web, en plan producción, desarrollo y demostración. Sí, sé a lo que te refieres. Sí. En cuanto a eso, utilizo para los diferentes estados muchas veces un servicio que es Panteón, Panteón, TH, que son hosting, pero yo no lo utilizo como hosting sino para esos estados. Es decir, yo normalmente mis desarrollos suelen ser en local. Trabajo en local, ahora con local by Flywheel. Después, en Panteón me creo una web desde ahí, igual que otros servicios como Pilvia y otra serie de servicios. Me creo una web y ahí tienen los tres estados. Los tres estados que son Develop, Staging, y Live. Entonces, yo trabajo con los estados de Developing y Staging. Cuando llego al Staging lo paso directamente al Live del usuario, que en este caso no es del propio Panteón. Pero sí. Y después, en cuanto a volver a versiones anteriores y tal, utilizo herramientas de, pues, a la mayoría de los clientes y les llevo un mantenimiento que te hace una serie de copias de seguridad. Lo normal que suelo tener suelen ser cuatro al día cuando actualizo un plugin o cualquier cosa, si hay algún problema vuelvo al estado anterior. Es decir, es como volver como si fuera un JIT, pero son copias de seguridad en realidad. Gracias.